¡Muyo! ¡Muyo! ¿Cómo dice? ¡Muyo! 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 El pombo que está tocando Con un rato arrepentando Marimba ya está golpeando La voz está calentando Prepara ese bailador Que esta fiesta ya se fue Prepara ese bailador Que el troncho ya se prendió ¡Muyo! 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 ¡Gracias! 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 Pa, 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 pa. Señora Buenamaría, la que vive en el competente. Póngale cuida, vacía, que ella ronca, que ella le ve. Póngale cuida, vacía, que ella ronca, que ella le ve. ¡Ay, que ella ronca! ¡Ay, que ella ronca! ¡Ay, que ella ronca! ¡Ay, ronca, ronca! En Canaleta la cuara tiene gusta y no le ronca. En Canaleta la cuara tiene gusta y no le ronca. Ella pasa por aquí y no me habla, ¿cómo te importa? Ella pasa por aquí y no me habla, ¿cómo te importa? ¡Ay, que ella ronca! ¡Ay, que ella ronca! ¡Ay, que ella ronca! ¡Ay, ronca, ronca! ¡Gracias! 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 Pero ahora van a ayudar con el colito ¡Ríganlo, pues! Señora Juana María, la que vive en el compéter Señora Juana María, la que vive en el compéter Póngale cuidado a su hija, que ella roja tan alente Póngale cuidado a su hija, que ella roja tan alente Ay, que ella roja, ay, que ella roja Ay, que ella roja, ay, que ella roja Ay, que ella roja, ay, que ella rota Ay, que ella roja, ay, que ella roja Dale, 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 dale ¡Gracias! 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 Sólo los de acá, sólo ustedes van a hacer el coro, ¿sí? ¡Miren pues, no se vayan a dejar! ¡Vamos con ustedes! ¡Gracias! 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 Bueno, ellos se la saben. Vamos con la gente de aquí. Los de arriba, la gente bonita, la gente sabrosa Ay, como goza, como dice el corito Que ella roja, que ella roja Ay, si está, qué bonito Que ella roja, que ella roja Que ella roja, que ella roja Que ella roja, que ella roja Vamos con los de la izquierda Por acá, no se te iban a quedar Si amiga la de la pota, bonita Por acá, la gente de por acá ¿Listos? Que ella roja, que ella roja No, pero sin champú Quietos Que ella roja, que ella roja Ronca, ronca Ronca, ronca Estos de acá tienen un poquito de frío Vamos con los de acá Ni derecha Ni derecha Ustedes no Ya cantaron ustedes La gente de por aquí Oye, como dice el coro Se quedó dormida Sabroso que ella roja, sabroso Que ella roja, que ella roja Ronca, ronca Que ella roja, que ella roja Vamos todos, vamos todos Que ella roja, ay, que ella roja Este hay canalete Este hay canalete Este hay canalete Ay, canalete Tengo llam Perché Mi nombre speed Da DOJ Algo Si Ti Tap Que Shut De troop D Whilst ¿Eu To Tengo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!